Formé un nuevo comienzo, eso es lo que me mueve en la vida. Soy comunera, soy minera, soy mujer. Vivo en la comunidad San Juan de Milpo y trabajo como técnica ambiental hace 15 años en la Unidad Minera del Porvenir. Conducir mi vida hacia lo que creo, apropiarme de mi destino. Tengo una formación técnica en enfermería, pero ingresé en el mundo minero como conductora de camioneta y ahora he vuelto a estudiar para ser ingeniera de minas. Con orgullo soy el pilar de mi familia y busco inspirar a aquellos que nos van a suceder. Porque todos podemos cambiar nuestro futuro. Yo creo que la minería y mi comunidad tiene futuro para crecer juntas. Quiero mucho a mi comunidad y la quiero ver desarrollarse en paz. Cada persona tiene una historia que puede ser parte de la nuestra. Gracias a todas las personas que con su esfuerzo y dedicación vienen reactivando al Perú. Juntos saldremos adelante y venceremos este difícil momento. MEXA Del mundo de las personas al mundo de la minería. Más información www.albertosal.com Más información www.pasta.gov.ar Veranima de las personas a expresar el futuro. Más información www.albertosal.com Más información www.albertosal.com